Tras la balacera ocurrida antier en horas de la noche en Balcones del Sur, la Secretaría de Seguridad Pública informó mediante un comunicado que los agentes policíacos estaban desarrollando la detención de un hombre presuntamente relacionado con diversos delitos y que al detenerlo el hombre accionó su arma de fuego contra los oficiales. Tras repeler la agresión, el presunto criminal llamado Miguel Ángel, de 35 años de edad, murió desangrado en el lugar tras recibir impactos de bala en la pierna, producto justamente de este acto en el que la policía repelía el ataque de él. Su cómplice logró darse a la fuga. La Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública ya abrió una investigación. Los dos presuntos delincuentes fueron señalados de haber asaltado un negocio en Balcones del Sur. Se sabe que Miguel Ángel, el de Gorra Blanca y su secuaz amenazaron a la vendedora y robaron varios artículos de la tienda en cuestión de segundos. Esta fue la imagen que quedó grabada, que quedó grabada antes de que, bueno, justamente la policía actuara, estos agredieran a la policía y la policía repeliera la acción. Chamaquitos, ahí los tiene usted en pantalla.